La Catedral de la Santa Cruz en Mau Montecristi invita al Retiro Santo con el tema Eucaristía, fuente de vida para la misión. Martes 27 de marzo, 7 de la noche, con la participación del predicador y cantante Eric Ramírez. Ven con tu corazón abierto a recibir la presencia de Dios en tu vida. El martes santo, en la Catedral de la Santa Cruz en Mau Montecristi, a las 7 de la noche, con el predicador y cantante Eric Ramírez. ¡Te esperamos!